A estos dos ciudadanos colombianos les dieron como para que se acuerden de sus malos pasos quedaron hinchados, cojos, rotos la cabeza, con los ojos morados en otras palabras sintieron la indignación popular que está cansada de tanto pillo suelto en la calle Ellos ingresaron al domicilio diciéndoles que eran la policía judicial obviamente haciéndose pasar con prendas también policiales A los extranjeros les acusaban de robar una casa en el sector de Alangasí A los dueños les dejaron amarrados y con varios celulares de alta gama escaparon Uno de ellos logró zafarse y publicó en el chat barrial lo sucedido Los vecinos salieron y los sospechosos fueron sorprendidos por la multitud enardecida Lamentablemente fueron agredidos por el tumulto En esas instancias nosotros procedimos a rescatarlos Uno fue agarrado a pocos metros de la vivienda y fue el primero en recibir las muestras de cariño Los presuntos pillos no andaban en vehículo ni motocicleta Eran ciudadanos de a pie Nos encontramos con una multitud de personas que se encontraban en el sector afuera del domicilio Que le habían aprendido al ciudadano Le encontramos al ciudadano amaniatado también a un poste de luz Amarrado las manos con una soga El segundo fue alcanzado a varias cuadras No pudo escapar de la multitud Los sujetos fueron plenamente reconocidos por los dueños de la vivienda Usaban tiras plásticas para amarrar a las víctimas Además les encontraron con un machete Los dos registran antecedentes en nuestro país El uno por robo, el otro por tenencia de armas De igual manera nos hemos pedido percatar en los tatuajes que tienen Nos da la presunción de que son parte del GDO los lobos Seguramente por incapacidad física que presentaban El juez les mandó con reposo de 30 días a un centro de privación de libertad En Quito informó Iván Casamen